¿Quién me gusta? ¿Cuál? La mandorilla, me quita salirte ¿Cuál es el cháver? ¿Cuál es? ¡Oh, talay! ¡Ajále, pe! ¡Oh, talay! La niña pechocha La niña la pechocha, la pechocha Le papá ¡Oh, talay! La niña pechocha La niña la pechocha, la pechocha Le papá ¡Oh, talay! La niña pechocha La niña la pechocha, la pechocha Le papá ¡Oh, talay! La mano arriba, la mano arriba La pechocha, la pechocha La pecho La mano arriba, lo pecho, fe! ¡Oh, talay! ¡Oh, talay! La niña pechocha, la niña pechocha La niña la pechocha, la pechocha, la pechocha le papá ¡Oh, talay! La niña la pechocha, la pechocha, la pechocha le papá La niña la pechocha, la pechocha le papá